hola bienvenidos al sexto tutorial de la teoría del color continuando con el estudio de las curvas miremos aquí nuestras cuatro imágenes con la misma imagen realmente la única diferencia es el fondo aquí tenemos la imagen con fondo negro y tenemos dispuesta una curva donde mayoritariamente muestra los píxeles hacia el lado negro pero no llega a ver un fuerte contraste de los negros aquí vemos en la imagen que el color negro tiene detalle eso es lo que significa esto significa que el color negro tiene detalle si yo por ejemplo voy a niveles y le digo que quiero contrastar muchísimo más los negros llega un momento que le eliminó el detalle al negro si vemos el caso de la imagen con el fondo blanco vemos que su curva verdad está un poquito más obviamente inclinada hacia los blancos tiene preponderancia en la parte de los blancos y además de eso notamos que tiene una buena saturación los colores intermedios ahora bien vamos entonces al caso de la imagen con el fondo negro y vemos que los píxeles obviamente tienen una preponderancia hacia la zona negra pero además de eso notamos que los colores no no son iguales verdad esto es debido a que las imágenes han sido tomadas en forma automática y son imágenes jpg obviamente entonces qué sucede al haber extensas zonas de la imagen en negro el algoritmo busca darle detalle a esas extensas zonas del negro por supuesto aclarando la imagen en general y por supuesto sufren los la zona media de la imagen en este caso la presencia de extensas zonas en blanco hace que la imagen no tienda a aclararse en su modo automático y por supuesto salen mejor saturado y aquí vemos una imagen con él la misma imagen con el fondo gris donde también apreciamos una buena disposición de la zona media de la imagen que ustedes lo pueden ver y aquí tenemos una imagen con un fondo extremadamente colorido que no sería no sería propio no sería adecuado como fondo de de nuestros de nuestras cámaras desechables porque le robaría obviamente protagonismo y aquí tenemos el histograma donde nos muestra una amplia zona intermedia de color ideal podría ser en esta zona con fondo gris pero esta imagen con fondo negro sería más adecuada quedaría más elegante esta es la fotografía que deseamos utilizar la que tiene el fondo negro obviamente debemos de editarla para editar esta foto vamos a usar las curvas vamos a imagen ajustes curvas en este caso la curva tiene su origen en los negros y finaliza en los blancos como siempre pero en esta en este sentido diagonal esta línea diagonal será entonces con la que vamos a trabajar habíamos comentado que podría hacerle bien a la imagen darle un mayor contraste aquí tenemos en los ajustes establecidos preestablecidos tenemos por defecto o sea como como hemos recibido la imagen como está la imagen normalmente y y podemos escoger aumentar contraste entonces fíjese que la curva ha cambiado de acuerdo a la definición de la palabra contraste en el contraste hemos mencionado en el que los negros aquí usted tiene los negros han cobrado más fuerza y la fuerza que queremos es precisamente que este fondo no se muestre como un detalle sino más bien como nuestro diseño de la imagen verdad para que sea un fondo que haga que los colores sean más vistoso en el en el contraste también aumentan los blancos digamos fuerza y eso no nos interesa porque la imagen ya no requiere eso porque los blancos estaban bien donde estaban entonces estas curvas aún cuando vienen preestablecidas también se pueden manipular y si yo le fijo los puntos de ancla puedo tratar de que esta curva solo trabaje con los negros y los blancos yo podría decidir dejarlos los blancos podría yo simplemente por medio de estas anclas dejarlo en su punto que yo haya decidido luego de esto podríamos también ir a curvas y podríamos probar con otro ajuste predeterminado como podría ser más oscuro a nuestro parecer el ajuste predeterminado a la curva es muy fuerte podríamos nosotros rebajarle su efecto mediante este este punto único punto de ancla así previsualizamos antes de después de y para finalizar nuestro nuestra edición podríamos volver a curvas y como estamos trabajando las curvas en el modo RD también podríamos hacerlo por cada canal de los colores en particular en este caso en el rojo podríamos ajustarlo ligeramente nada más ligeramente hacia el rojo muy bien entonces tendríamos nuestra imagen editada mediante la herramienta curvas nuestra imagen la recibimos así y finalmente la tenemos editada de esta manera entonces esta es una edición de una fotografía usando la herramienta curvas como muchos se habrán dado cuenta desde que empezamos pacientemente en el primer tutorial a estudiar los fenómenos del color hasta hoy que hemos visto las intimidantes curvas nos damos cuenta que todo es parte de un mismo sistema así en el próximo tutorial veremos el Adobe Camera Raw y su relación con la curva además veremos cómo abrir una foto JPG en Adobe Camera Raw nos vemos en el séptimo tutorial sun sl具 en el próximo tutorial